Esta mañana en el Salón Auditorio de la UMBE se llevó a cabo la tercera edición del Congreso ION centrado en la educación inclusiva. El objetivo del evento es generar un espacio de conversación, capacitación, reflexión y debate sobre la importancia de la inclusión en la educación. El Congreso contó con el apoyo del despacho de la Primera Dama Departamental, resaltando así el compromiso de la Gobernación de Guairá con esta causa. Es un honor para mí darles la más cálida bienvenida desde el despacho de la Primera Dama Departamental de Guairá a este significativo evento que reúne mentes brillantes comprometidas con un futuro más inclusivo y equitativo en el ámbito educativo. Hoy nos encontramos aquí con un propósito común, explorar y promover prácticas educativas que no sólo enriquezcan el intelecto de nuestros estudiantes, sino que también abran las puertas a la verdadera inclusión. Es un mundo, en un mundo donde la diversidad es nuestra mayor riqueza, la educación inclusiva se presenta como un imperativo moral y un camino hacia la justicia social. A través de estos días de intercambio de ideas, de conocimientos, esperamos no sólo aprender unos de otros, sino también inspirarnos mutuamente para impulsar cambios significativos en nuestras comunidades y más allá. Cada paso que demos aquí nos acerca más a un mañana donde cada niño, cada joven, tenga acceso no sólo a la educación, sino una educación que celebre y respete sus diferencias. Desde Guairá, una tierra de hospitalidad, de compromiso con el progreso, les insto a aprovechar al máximo este congreso. Que cada sesión, cada conversación, cada colaboración, sea un paso firme hacia la construcción de sistemas educativos más inclusivos y accesibles para todos. Agradezco sinceramente a todos los que han contribuido para hacer posible este evento y sobre todo a ustedes que con su participación demuestran un compromiso valioso con la causa de la educación inclusiva, local y nacional. Que este congreso sea fructífero y que nuestras acciones aquí se fortalezcan en beneficio de todos los que anhelamos un futuro educativo más justo y equitativo. Y siguiendo con este tema, desde la Fundación Juntos por la Inclusión buscan crear espacios de accesibilidad comunicacional para poder difundir prácticas innovadoras e inclusivas en los ámbitos escolar, social y laboral. Estamos siguiendo la tercera edición del congreso IOM, que es organizado por la Federación Juntos por la Inclusión. Es la tercera edición de un congreso que empezó en el 2022 y este año tuvimos como objetivo llegar a distintas partes del interior del país. Es el sexto día ya del congreso porque empezamos en Asunción con tres días de grandes aprendizajes. Una estudiamos por Ciudad del Este, ayer por Crono del Oviedo y llegamos a Villarrica, ciudad hermosa, con mucha gente realmente que nos está acogiendo de manera cálida a pesar del frío. Y realmente estamos en un lugar hermoso, tradicional realmente, para llevar un poco de inclusión, para llevar un poco de charlas donde podamos fomentar el trato adecuado a las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Sabemos bien que la inclusión se construye desde el trabajo en conjunto con toda la comunidad educativa y en especial con los niños. Hacer ver el valor de la educación inclusiva frente a otros modelos de educación que no tienen en cuenta la diversidad del alumnado y vamos a hacerlo a través de experiencias que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Tanto experiencias con alumnado, que ha tomado un rol protagónico dentro del movimiento, como experiencias protagonizadas por el profesorado o por toda la comunidad educativa. Justamente consultaba hace rato y le he trasladado nuevamente la consulta. ¿Cuáles son los desafíos y las barreras 2024 en materia educativa y en materia de inclusión también? Bueno, desafíos hay muchos. El gran desafío que está en la agenda internacional diría que es el construir esa escuela inclusiva que en este momento no hay nadie que podría decir o que diga que no es algo importante. Es uno de los grandes retos del mundo y eso significa hacer que la educación sea de mayor calidad porque por una parte tiene una preocupación porque todos los niños y todas las niñas aprendan con deseo y disfrute que la escuela sea un espacio de bienestar para todos los chicos y las chicas y los jóvenes y que a la vez se esté desarrollando un proceso de mayor justicia social en las escuelas. Es decir, que los desequilibrios sociales que existen en nuestras sociedades sean objeto del trabajo de nuestras escuelas.